Autoridades llegaron a este terreno ubicado en la vía hacia el aeropuerto en el justo momento en el que con maquinaria pesada se adaptaba terreno al parecer para posterior venta. Así lo anuncia una publicación en redes sociales que causó la alerta en las autoridades del municipio. Sin embargo, en el sitio se aseguraba tener posesión de dicho terreno. Bueno, los trabajos que se adelantan es ampliar un pedacito ahí para poder hacer un parchadero o alguna cosa que se necesita porque no estamos ganando nada con esta finca y necesitamos ponerle alguna ganancia en alguna cosa y eso es lo que estamos haciendo. No es vendiendo ni nada, si hay quien compra, compra su tierra y le sirven las condiciones que estoy vendiendo y los papeles que tengo para venderle, le vendo, pero lo contrario no estoy haciendo ningún negocio con eso. Por una red social, ayer se me ocurrió decir que si hay alguien que comprara un pedazo de tierra se vendía, pero aquí no ha habido negocio con nadie ni nadie ha venido a que le vendan ni que le arrienden ni que nada. En el lugar no hubo decomiso de maquinaria ni detenidos por el hecho, pero sí la prohibición de las obras en ejecución hasta tanto no ser investigada la situación por la autoridad competente. Simplemente nosotros estamos haciendo como oficina asesora de planeación un acompañamiento a la Secretaría de Gobierno en el control a estas invasiones que se presentan a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Lo importante aquí es que estamos llegando a tiempo junto a la Policía Nacional para que no se nos presenten más invasiones porque ya sabemos que se ubican en sitios que son demasiado inseguros y pues tenemos que prevenir a toda costa esto. Pedimos acompañamiento, la Secretaría de Gobierno pidió acompañamiento del Ministerio Público. Estuvo una doctora, la delegada de Personería Municipal y la idea es que se haga una investigación sobre el terreno primero donde están ubicados porque hay un señor que alega posesión de este terreno y pues ya iremos a revisar. Por ahora la obra queda sellada, no se pueden presentar ahí obras y vamos a iniciar ahí una investigación. De esta manera se trabaja en la ciudad para evitar invasiones ilegales y posibles tragedias como la sucedida en Barranca Bermeja días atrás.